¿Qué es un experimento? Cuando escuchas la palabra experimento, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué palabras se te vienen a la mente? Cuando te digo, vamos a hacer un experimento. Entonces, un experimento es una prueba, ¿cierto? No es algo definitivo. Y antes de que algo se llame unidad de negocio, esa unidad de negocio antes se llama un experimento. Debemos estar experimentando constantemente múltiples opciones de generaciones de ingresos en tu compañía. Experimenta rápido y experimenta lo más barato posible. Rápido y barato. Es decir, dependiendo del punto en el que estén, pero no esperaría. Listo, un experimento. Voy a invertirle 10 mil dólares a este experimento. No. Inviertele 100, 500 dólares a un experimento. Si empiezas a ver que tiene resultados, que tiene atracción en el mercado, entonces le metes un poquito más y ahí poco a poco, ahorita vamos a ver todo el proceso de cómo va evolucionando ese experimento. Y ahora, ¿qué es una unidad de negocio? Si un experimento es una prueba, ¿qué es una unidad de negocio? Es otra línea, llamémoslo así, también de productos o de servicios que puede ser complementarios a los otros que tienes. Incluso puede servir al mismo cliente en diferentes etapas. Entonces, esta unidad de negocio atiende a los que están iniciando. Esta, a los que van más adelante. Esta, a los que van más avanzados. O este le resuelve este problema. Pero esta unidad de negocio le resuelve este otro problema. Recordemos que finalmente lo que hacen nuestras empresas es resolver problemas. Pero a ti te van a pagar para que le resuelvas problemas a tus clientes. Y entre más duros sean esos problemas, o sea, entre más complejos de resolver sean los problemas, pues más vas a poder cobrar. Porque son problemas que agregan más valor al mercado. Vuélvete un cazador de problemas. Cuando escuches quejas de tus clientes, encántate. Porque las quejas son igual a oportunidades. En vez de verlo como una queja, lo que veo es una oportunidad. Entonces, deben estar escuchando constantemente a sus clientes y detectando oportunidades de agregarle valor y ayudarle en esa misión que sus clientes tienen. Y por supuesto, en el camino, ir monetizando con diferentes unidades de negocio. Pero entonces resulta que en esos círculos que están fuera de la confianza que actualmente nos hemos ganado, es donde ocurren las nuevas oportunidades. Fuera de ese primer círculo. Dependiendo el nicho, empiezan a salir nuevas oportunidades. Pueden ser tan creativos como ustedes vayan identificando las oportunidades en su mercado. ¿Qué es importante? Que en cada unidad de negocio que se metan, esa unidad de negocio, tenga el potencial de llegar a ser más grande que la anterior. Y en Rusia, hay unas muñequitas que se llaman las matriuscas. Que son una muñequita que está una grande y dentro de la grande hay una más chiquita, y dentro de la chiquita hay una chiquita, chiquita y chiquita. La idea es que su negocio no opere así. Es decir, ya tengo una unidad de negocio. Ah, bueno, voy a buscar una más chiquita. Y una más chiquita, y una más chiquita. Entonces, no hagan eso porque entonces terminan vendiendo helados en la puerta de su casa porque esa es otra unidad de negocio. ¿Cierto? Y esa no es la idea. La idea es que por el contrario, piensen, ok, yo ya tengo esta oportunidad. ¿Cuál puede ser más grande? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Y vas buscando oportunidades cada vez más grandes. O sea, el orden, el orden es el siguiente. Idea, experimento, unidad de negocio. Es decir, todo empieza como una idea. Si la idea medio tiene sentido, la experimento. Y si el experimento va dando buenos resultados, se convierte en una unidad de negocio. Entonces, el juego es tener muchas ideas. Porque si tienes muchas ideas, pues, vas a poder hacer, es como un embudo, ¿no? Si tengo 100 ideas, de repente experimento 30, y de esos 30 me salieron 3 nuevas unidades de negocio. Pero si tengo una idea, pues, y la idea no funcionó, me frustro. Entonces, hay que tener muchas más ideas. ¿Qué hago yo en la práctica? Yo estoy con mis antenitas de vinil prendidas todo el día. Es decir, yo estoy todo el día escuchando tanto a mis clientes, como a mi equipo de trabajo. Entonces, si alguien me dice, no, es que estoy teniendo un lío porque Pepito tuvo esto. Entonces, esto es una nueva oportunidad. Gracias. Quiero他是 una nueva oportunidad. Gracias. Quiero decir, Y